Y para Limones, el río, para Naranjas, para las muchachas bonitas, no era para Singán, cerca, porozones, becerro, la vaquilla. Entonces salió ahí la gente campesina, la gente ranchera, bramaban como decían nosotros, cantaban, gritaban de gusto, tomaban alcohol, algunos tiraban balazos de gusto, de alegría, gritos, unos gritones al oír que tocaban. Llega el corazón vivamente, se puede hacer eso que digo, bailan de gusto, gritan de satisfacción, gritan con el son. También en un momento dado se puede llorar sentimentalmente, con sentimientos. A mí la vida es ser un poco honesto y trabajar, vivir correctamente, más o menos, sabiendo desempeñar lo que se puede. Como yo, la música fue lo más grande del mundo. Tengo el gusto, el becerro, salgo a comer a la loma, andando entre las vacas, aunque no beba ni coma. Gracias a Dios, que estoy todavía aquí el día de San Juan, con problemitas, pero bien, gracias a Dios. Y más porque están llegando músicos a visitarme, cosas que yo hacía los invitados, siempre van a invitar a ningún cabrón. Pero vienen y los visitan porque tú eres el jefe, pues. Y a usted mero, al mero festejado, al mero jefe, al mero jefe, al mero jefe, maestro del arpa. Gracias. Oye, ¿quién nos mandó para acá? Sí. Un aire nos echó para acá. Bueno, ¿dónde empieza? Está todo, Juan. Pues ahí estamos. ¿Cómo estamos, Juanito? Un poquito. Muchas felicidades, Juan. Gracias. ¿Sí? Muchas felicidades. Te voy a agarrar la puerta con llave antes de que llegue. Sí. ¿Y por sorpresa? No, pues. Están de verdad haciendo ahí tantito y... Acarreleados. Y estoy esperando unos. Me hablaron que venían para allá. Ahí viene, ahí viene la gente. ¿De dónde llegaron ahorita? Yo desde México. Ayer toqué en México y agarré un camión. Amanecí acá. Ahí están los hombres. No, hay otros más hombres. Estados Unidos vienen varios. Aquí ellos vienen de Turicato. También tocó ayer. Morelia. Aquí estás. Aquí andamos. Gracias. Gracias. ¿Estás grabando en la cheta? Claro, pues no para tener recuerdos, ¿verdad? Pero bueno. ¿No? Está bien. ¿Cómo ve? Ya ha sido 20 años antes. Bueno, pero nunca es tarde. Cuando estaba Becerón todavía. Ya, todavía. Todavía. Bueno, mira, todavía estamos aquí. Estamos viejitos. Ya, todavía. Siguiente. Ya, todavía. Vamos a ver. Vamos a ver. Come a ver. 4 El tronco Castilla y Larpa, cinco con la Larpero, cuatro lados y la cama donde duerme y la que quiero. Me gusta saludarte, hoy en tu santo. Mira, siempre se juntó gente. Y ahora no me está en alguien. Ni a tú tampoco. No, pero yo vine. Mira, él es el señor Juan Pérez Molín, fundador de Almas de Castilla. Mucho gusto. Un gran amigo. Mucho gusto. Un gran amigo. ¿Qué andamos? Yo estoy cansado, viejito. No, para nada. Pero estuve bueno con un becerro. ¿Te hago un becerro tierno usted? Sí, un becerro pedido. ¿Qué dices, Juan? ¿Qué dices, Juan? ¿Qué? Apenas empiezo a querer comer cacahuatitos. Sí. Cacahuato, que bueno. ¡Eso es todo, Juan Pérez Molín! No, anda el Diablo tu dolor. Tú que siempre fuiste grande, y por todos preferido, de nomás lo querés. Corazón, corazón apasionado, si te sientes desgraciado, anda al diablo tu amor. Deja que se lleve el viento, tus penas, tus sentimientos, y los labios, de otra boca, vuelve embriagarte de amor. Soy Lionel Mendoza Acevedo, nací aquí en San Pedro Andrangestil, municipio de Aquila, radico en Estados Unidos. Vivo en Orland, pero trabajo ahí, todo lo que es el centro y área de la vía de California. ¿A qué viniste, Machinoy, especialmente? La verdad, yo tengo dos propósitos en esta visita que hice a Michoacán. El día de hoy, venir a visitar a Don Juan Pérez Morfín, del alma de Paxingán. Un icono de la música de Tierra Caliente, de conjunto de Arpa Grande, de lo que se da aquí en el valle de Paxingán. Y aquí los cerros que están detrás de nosotros. Espero toda mi vida me he quedado escuchando su música, tocando su música. Si no fuese por él y algunos otros músicos aquí del valle de Paxingán, yo pienso que no estuviera en la posición en la cual hoy estoy. Es súper especial para mí, no sé, lo considero como un abuelo. Y te digo, no lo conozco. Es una persona que le tengo cariño y sin conocerlo. Puro jóvenes, pero puros aprendices, si ustedes quieren. Desde que yo tenía seis años, he escuchado su música. Ya tengo 30 y usted es mi gran ídolo. Yo le quiero dar un abrazo y lo quiero felicitar por todo lo que me han regalado. Todo. Y que si que es mucho, mucho. Sí, muchas felicidades por su día. Muchas felicidades por su día. Pero no estamos organizados. No iba a hacer nada, no se planeó nada. No, no se preocupe. Y hasta hoy me llegaron sorpresas. Qué bueno. Las sorpresas son más buenas. No, ni sillas. Lo planea a veces no sale tan bueno. A lo mejor todavía. No, sí. ¿Se siente estar ahí por aquí con este? No, pues mucho gusto. Conociendo este viejo. Una historia de todo México, de la harta, de acá de Tierra Caliente. Ajá. Yo tenía toda la vida. Es que cuando me fui para Estados Unidos hace más de 20 años. Entonces, yo crecí con esa música escuchándolos a ellos. Almiapatsingán. Y yo nunca, siempre tenía la idea de cuándo lo voy a conocer. Pero ahora que tuve la oportunidad de venir para acá, para México otra vez. Mira, de modo que no vaya a venir a visitarlo. Es especial, ¿no? A conocerlo en persona, en vivo, acá. La gente que uno escucha y admira. No, la vida es. Yo por eso crecí yo con esa música. Y pues la verdad, es mi ídolo. Mira, venía a festejar, pues. Sí. Y ahora hay que venir a festejarlo. Sí. Claro, claro. Muchas gracias. Juan, este, escuchaba a mi abuelo, música, cassettes, mi apá, mis tíos, música grabada de usted que siempre grabó muchas canciones y sones. Y una voz muy, muy especial de él, don Juan, que no se compara con ninguno, con ningún otro. Así es. Juan, gracias a usted. Y lo venimos a ver hoy día de su cumpleaños. El mero día de San Juan, aquí, a la Nueva Italia. Gracias, gracias. Aunque usted no es de aquí, ¿verdad? Dijo que era de... Original, el Tumbiscativo. Tumbiscativo, ¿verdad? El municipio, su vecino. El mero día de San Juan y en San Juan. Sí, pero tenemos aquí en Tierra Caliente como 50 años o más. Sí, aquí llegó, me platicaban algunos músicos que usted llegó tocando su harpa y siempre su estilo de usted y su voz es inigualable. De verdad, a muchos músicos como a mí y a otros, es lo que lo admiramos a usted y es lo que ha conservado la música y a mucha gente le ha gustado. Y gracias a usted que grabó muchas canciones y sones y se ha conservado. Y ahora veo más músicos, porque nos llamó mucho la atención de tocar y cantar la música del plan y del estilo de Michoacán. Porque no era conocida casi, pues. Sí, casi no era conocida. Muy poco. Muy poco, pero ahora, gracias a usted, ahora se escucha más y hay más músicos. Logramos un poquito. Hay más músicos, hay hasta jóvenes, jóvenes que tocan y quisieran cantar con usted. Y es una voz que usted tiene, única, de toda la música. Gracias, yo no puedo, pero sí, por un tiempo. Sí, a su gusto y bien hechos por usted. Y luego le pagas con su conjunto de arpa, algo así. ¡Suscríbete! 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 bastante, y algunas arpas hacen bonitas, bien terminadas, pero están las adiendas y tú. Vienen gomadas, vienen lacadas, muy brillosas, pero no. Sobre todo en la encordadura, yo me doy cuenta que usted a los bordones que le ponía cuidado, al tono y al quinto grado, esos usted los hacía a mano, ¿sí o no? Sí. Eso sí, entorchados, los que valen, los que van a sonar. Los demás como sea comprados, pero estos son los que suenan a mano, ¿se los echaba? Sí, lo hacía a mano. No, pues muchas gracias, en serio que usted ha conservado el instrumento, el sonido, mero como debe de sonar. ¡Viva esta la mañana! 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 de la que ya nació.